Música Hola mis amores como se encuentran en el dia de hoy Bienvenidas al canal chicas En el dia de hoy le traigo otro videito mas para ustedes De Algunas combinaciones con sueres largos Le traje algunos Fotitos que ustedes pueden coger ideas De como ustedes pueden vestirse Con esos abrigos Que son largos Con esos sweaters que son largos O como también los conocen algunas personas Con esos cardigan que son largos chicas Así que espero que el videito que yo hice Les guste Y que se queden hasta el final del video Música 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado bastante. Si les gustó denle like. Y no se olviden de suscribirse si ustedes son nuevas. También espero que hayan cogido algunas ideas. De como pueden combinar sus abrigos largos. Sus sueres largos. Y mis amores. Muchas gracias por ver mis videos. Y nos veremos próximamente en otro video. Chao.